¿Sabías que Sony ha dejado oculta esta función que está siempre disponible en Playstation 3, Playstation 4, hasta en la PSP? Que esta función del navegador web que era en Playstation 5 está digamos que oculta, pero sí que podemos usar si hacemos este pequeño truquito que te voy a enseñar en este video. Bueno, mientras que estemos tan chicos en el día de hoy les voy a dar la información, les voy a dar este video tutorial para que accedan a sus páginas favoritas en el navegador web de Playstation 5 que como he dicho, ya saben que está oculto y pues lo voy a mostrar directamente ahora mismo. Rodeo chicos, como ven pues yo me he venido ya a la Playstation 5, la tengo encendida ¿vale? Y como vemos en el menú pues no aparece, no aparece un navegador web, no está disponible, tampoco. Si buscamos aquí, vamos a buscar navegador, van a ver que no aparece absolutamente nada. Para utilizar el navegador de Playstation 5 hay dos opciones. Entonces, primero te voy a explicar que es la más fácil y luego pasemos a la otra que es un poco más complicada. Pero primero yo te voy a explicar la que mejor me resulta a mí y con la que más facilidad puedes acceder a cualquier página web. Lo primero que vamos a hacer es rápidamente irnos al Gamebase o si tienen la aplicación de Playstation pueden escribirle un mensaje a un amigo que tengan agregado en su lista. Y por ejemplo yo le he escrito aquí al amigo Kronos, le he puesto una URL como ven aquí, google.com o pueden poner google.es. Y desde allí ya pueden acceder al navegador oculto ¿vale? Es muy sencillo ¿vale? Mira, le dan aquí, google.com y automáticamente accede al navegador. Pero está anticuado, no se ve actualizado, se ve muy feo la verdad, pero te sirve para entrar a cualquier página web que quieras. Por ejemplo, si yo quiero entrar a Amazon Español desde aquí, vamos a buscar, vamos a ver que aparecen todos los resultados, no hay ninguna restricción. Y como ven aparece la web de Amazon, bueno, esta sí que se ve muy bien, no se ve tan antigua como la de Google y la verdad que es la más fácil de acceder al navegador. Simplemente, como he dicho, vuelvo a repetir, Gamebase, listas de amigos, le escribes a un amigo un enlace, por ejemplo aquí le pones google.com. Así tal cual, como está viendo en pantalla, google.com, lo pones, se lo envías y ya está. Y tendrías esto. Habiendo esto cronos, pues mira tío, simplemente pues era para probarlo, jeje. Así pues les voy a enseñar la otra forma que es un poco más complicada, pero bueno, también sirve. Vamos a ir a ajustes en los usuarios y las cuentas ¿vale? Para que vean que siga funcionando a día de hoy, 100.022 en noviembre. Vamos a darle ahora donde dice a vincular con otros servicios ¿vale? Vamos a darle hasta la que diga Twitter ¿vale? Hasta la que diga Twitter. Y yo como ya la tengo vinculada, le voy a dar a desvincular ¿vale? Porque como ya la tengo vinculada, pues no me va a dejar acceder a la página web. Y los que tengan vinculada ya la cuenta, la desvinculan para acceder al navegador web. Ahora lo que toca pues ir a vincular cuenta. Como ven aquí, pues abre un navegador chicos. Se abre un navegador. Y ahora lo que tienen que hacer aquí es entrar a la cuenta de Twitter ¿vale? Si, tienen que entrar a la cuenta de su Twitter para poder hacer el siguiente paso. Y bueno chicos, como ven aquí, pues yo ya he entrado a mi página de Twitter. Ya estoy aquí. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente ¿vale? Podemos buscar una publicación que tenga un enlace a otra página ¿vale? Por ejemplo, aquí me salen páginas web. Me sale como Prime Video. Me sale aquí pues, esta página que sigo de Universo Playstation. Me sale un link a YouTube ¿vale? Pues tenemos que buscar algo así. O si no pues podemos poner en nuestro perfil un enlace a YouTube o una página. Para que nos pueda salir este truco a la perfección. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a darle por ejemplo este enlace a este video. Vamos a darle automáticamente pausa. Por si las moscas. Y como ven pues es un video que se va a estrenar de 3D Juegos. Podemos irnos pues aquí ¿vale? Para que vean que ya estamos como si fuera en un navegador web totalmente. Bueno chicos y como ven pues si yo por ejemplo me quiero venir arriba y cambiar de URL de enlace. Pues ven que tampoco me deja. Es porque todavía el navegador no es oficial ¿vale? Es porque hemos accedido a un enlace desde Twitter y tendríamos que hacer lo mismo si queremos acceder a otra página web. O sea volver para atrás a Twitter. Y entonces allí tendríamos que acceder a esa página que queremos. Por ejemplo si queremos acceder a una página que sea no sé de la FIFA por ejemplo. Y a lo mejor te dejan un enlace como este. FIFA.com FIFA Plus. Pues así ¿vale? De esta forma. Con enlaces referidos. Si quisiéramos hacer esto de forma personalizada. Podríamos hacer esto en nuestro perfil. Podríamos dejar todos los enlaces de las páginas web que quisiéramos visitar en nuestra Playstation 5. Y desde allí desde nuestro perfil acceder allí directamente. Porque si no ya saben subiendo arriba no te deja ni siquiera el botón de opciones. Te deja cambiar la URL porque está bloqueado chicos. Y como ven pues bueno es un navegador bastante fluido. Que va muy bien. Que yo creo que apenas ni se traba. Yo tuve. He visto que va bien. En cambio de la Playstation 4 era muy malo la verdad. Y bueno chicos. Pues así es la única forma de exercer a el navegador en Playstation 5 en 2022. Espero que en el 2023 haya una utilización y Sony decide a dividir el navegador. Incluso ya ha sido hackeada. Así que bueno. No creo que les importe mucho. Así que chicos. Espero que os haya servido. Dejen sus comentarios. Dejen sus likes. Si les ha servido. Dejen sus suscripciones. Los que son nuevos. Para que tengan más vídeos de Playstation 5. Más guías de Playstation en general. Y nada. Yo me despido. Les envío un lenguidazo. En la cara de Leopoldo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.